A partir de este lunes 15 de agosto en Ciudad de México habrá reducción de agua. Estas acciones preventivas que la Comisión Nacional del Agua ha realizado se deben a la escasez de lluvias en las temporadas 2020, 2021 y la actual, las cuales se reflejan en bajos niveles de las presas de almacenamiento del sistema Kutzamala, que abastece en parte del suministro de agua potable en el Valle de México. Actualmente la provisión es de 8.750 litros por segundo y quedará en 8.200 hasta nuevo aviso. Las alcaldías que se verán afectadas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Los municipios del Estado de México que también sufrirán la reducción del agua son Acolman, Atizapán de Zaragoza, Cuacalco, Cuautitlán-Izcali, Ecatepec, Huizquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán. Ante esto, el sistema de aguas pidió a la ciudadanía reutilizar el agua, principalmente esta temporada que habrá un menor suministro del vital líquido.